Para el Zúker y la banda incobernable que hoy, ¡vás compañía! ¿Qué sabrá la barbella? ¿Qué sabrá la barbella? ¿Qué sabrá la barbella? La hermosa Britney y su chino corazón, son sabrosos, dulces, tema para el vino, toda la barra con famosos, todas las cosas dulces, también son la ensaña, las chicas compaderas, aparte de guapachonas y demás, ¡sí! ¡sabrosos! ¡cum, cum, 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 cun! ¡Para vivir la venerosa! La hermosa Britney y su chino corazón, son sabrosos, dulces, tema para el vino, toda la barra con famosos, ¡cum, cum, 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 cun! ¡Para vivir la venerosa! 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 ¡Para vivir la vener Siempre famoso Taroras Que sueñen las taroras Para el micro Escúchala Ya llegó Mayur Para Maulupita Limpia para brisas Vamos a hablar esta noche Este tema es especial para la banda Ya movieron aquí en esta noche Hijo de la DJ El DJ se merece Que se siga bailando Que se siga bailando Aguas con los controles por favor Lucha de DJ Aguas con las tijeras de DJ Sabroso Llega la cumbia Barbella Sabroso Así Dice Están las tijeras de DJ El día y la ciénera Sabroso Seguro Bende la vela En la venta 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 Llega la venta En 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 la venta Con loquitos bonitos El mata bien Con mucho, mucho amor El sabroso Para el más alto Cumbia Que, 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 que Que, 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 que Cumbia 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 Echa de las tarolas Para Mami Lupita Libra para risas Cumbia Cumbia Los chabacos de la isla Presente contigo Echa de mi Javi Sabor amarillones Sabroso Y puro motelazo Ay si Javi Me quitas en la virginidad Cumbia Sabroso Sabroso Cumbia Sabroso Cumbia Para la mano de Sabroso Cumbia Vete Luchomito Cumbia Para Mami Lupita Para Mami Lupita Y yo la Gaby Llegó la raza Loka Sabroso Cumbia 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 Cuss Que es Cumbia Que es Cumbia Como Cumbia Eso es un Cumbia Como dice Que la baile media bien y la baila Se abrieron las ruedas Se abrieron las ruedas Sabrá si vengan vela ¡Eso! ¡Eso! Pero qué sabor Así Para no poner el mercado Y todas las del chupas Son dos infanianes El chica De que temía y el efra Pinochito Dieguito Con el Evalu Producción es J.R. y Producción es El Grillo Contigo República Sonidera TV El gato ya en la cana Al enzono ya en la cana Araculia ya en la cana